Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acariciarte y te quiero Y entregarte aquello verso Lo que escribo cuando tú vienes a mí Pero el silencio en mi banano El valor que no aprendí Silencio, silencio entre mis labios Tendrás que mi alma grita Que siempre te he querido a ti Este embrujo maldito Este asurdo traje Me persigue hasta el fin Silencio de palabras Pero mis sueños cantan Que no te vayas de aquí Píntame el carbuncillo No te alejes de mí Escucha este silencio ¿Qué te quiere decir? Hoy he perdido mi sueño Si ha caído el destino Ese que te acerca a mí Tanto tiempo he gritado No te quiero sin vos Que ahora no te alejes de mí Que ahora no lo sé decir Me condena en no vivir Silencio, silencio entre mis labios Tendrás que mi alma grita Que siempre te he querido a ti Este embrujo maldito Este asurdo traje Me persigue hasta el fin Silencio de palabras Pero mis sueños cantan Que no te vayas de aquí Píntame el carbuncillo No te alejes de mí Escucha este silencio Que te quiere decir Lo que tú haces de mí Lo que yo soy por ti Lo que hoy he perdido Por no saberte decir Que el silencio que te habla Y que rompe este vestido El lenguaje del alma Que no aprendí Porque yo sé que el silencio Porque yo sé que el silencio Y te alejo Yo me alejo de mí Yo me alejo de mí Yo me alejo de mí Lo que yo sé que el silencio Y yo me alejo de mí Quiero decir Que el silencio Por no saberte Que el silencio Y yo sé que el silencio Que el silencio De mí Y yo me alejo Y yo también